Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo de productos favoritos el vídeo de favoritos de maquillaje ya está subido es el maquillaje que llevo de hecho así que si os interesa he tocado el micro, si os interesa os dejo el enlace en la caja de información para que podáis verlo, si os apetece y este vídeo tiene favoritos tanto de pelo, cuerpo uñas aplicación móvil libro y todas estas cosas así un poco más random, he querido separarlo porque me eternizo con estos vídeos así que vamos allá, espero que os guste no tengo ningún orden así que empiezo directamente voy a empezar con favoritos corporales este verano la crema que más estoy utilizando es esta es crema sublime dor es de boys d'orange es la línea de naranja de Roger Gallet y es la que más estoy utilizando por dos motivos, una porque es muy muy fluida no es una crema pastosa y en verano se os agradece pero sobre todo por lo que la utilizo y sobre todo en los brazos es porque tiene pequeños destellos de purpurina y me gusta mucho en verano a mí ese destellito de purpurina le tengo que poner un pero a este tipo de cremas y es que si vas de negro te mancha la ropa la purpurina dichosa pero es que no sé, me encanta y es la que más estoy utilizando así que bueno, que sepáis que esta crema lleva purpurina también me gusta mucho en ese estilo la de Mandy Loulour de Rituals y también lleva purpurina y esa sí que mancha ojo pero huelen súper bien las dos esta me gusta mucho porque el olor a naranja es como muy refrescante para verano no sé, me gusta un montón tenía la colonia también pero la colonia se la he regalado a mi madre porque le encanta y así tan 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 fresquita sabía que le iba a gustar mucho otro producto corporal que estoy utilizando mucho es aloe vera en gel no es por el sol sino porque me regaló una amiga la Silkepil 7 y yo siempre he sido mujer de cuchilla así súper rápido y claro, la Silkepil pues te irrita la piel que narices o sea, te está arrancando el pelo y duele entonces he estado utilizando esta realmente me compré esta crema nervolario es de Drasambi os lo dejaré en la caja de información pero vamos la compré en mi herbolario porque hace un par de meses me picó un mosquito bueno yo creo que fue una araña en el tobillo fue horrible me tuvieron incluso que retirar un poco de tejido necrosado o sea fue asquerosísimo y para que me regenerase la piel y calmar un poco aliviar y demás me recomendaron esta esta cremita de aloe y ahora me está viniendo muy bien para lo que os digo para después del depilado depilado sí pues eso para la irritación y que no me duela y demás y lo estoy utilizando muchísimo en cuanto a rutina facial la verdad es que voy probando de todo pero he vuelto a una crema que he utilizado mucho sobre todo para por la noche por la noche o los días que no voy a salir de casa que estoy en casa trabajando los días que salgo perdón me pongo protección solar y voy variando la verdad que tengo bastantes protecciones solares y cada día me pongo una la que más me está gustando es la de Swiss Skin y por la noche o los días que os digo que no salgo de casa estoy utilizando muchísimo la ultra facial de Kiehl's hace un par de meses estuve la piel súper mal y esta crema me salvó la vida entre otras cosas que estuve probando pero esta crema me viene súper bien y desde entonces la he seguido utilizando y ahí va es tan grande la llevo por aquí hace tiempo le di bastante a una amiga que le rellené un tarrito y aún así no se gasta es de 250 mililitros es enorme entonces esta es la que más estoy utilizando así últimamente en cuanto al pelo y aquí es que además no os miento porque bueno yo no sé si lo veis pero va por aquí ese es el producto que más estoy utilizando es de la línea Novex de Brasil y Belleza os grabé un vídeo en el que me hacía un tratamiento fue un vídeo de colaboración pero bueno para que veáis que cuando se hace una colaboración realmente tú eliges si quieres grabar ese vídeo y si realmente te gusta el producto lo grabas o no pues a mí me gustó muchísimo y ya veis que es lo que os digo que va por aquí yo creo que más o menos sí que se ve y si no pues si me queréis creer bien y si no pues no me creáis pero bueno más o menos va por aquí el producto este es un paso del tratamiento pero se puede utilizar como producto suelto como por ejemplo el Unit One que es un protector térmico es una condicionadora en seco en fin yo lo que hago es que me lavo el pelo y demás y este lo utilizo al salir de la ducha me quito la humedad del pelo con la toalla y me aplico este producto como de medios a puntas más o menos lo que pasa que tengo el rubio tan arriba que al acondicionar y dejarme el pelo más suave pues me lo doy casi casi desde la raíz no me ensucia el pelo y me está gustando muchísimo y es enorme es de 400 mililitros y es que estoy encantada con este producto y es el que más estoy utilizando este verano este verano este mes sí bueno desde que lo recibí lo estoy utilizando mucho y bueno pues lo que os digo es protector térmico fortalece las estructuras y a las cutículas repone lípidos esenciales para dar brillo hidratación maleabilidad otros productos favoritos no sé os vais a reír pero bueno son pero porque los he estado utilizando muchísimo este mes las brush warts las funditas estas para los pinceles porque he estado lavando pinceles pues yo que sé en plan ejercito a lo bestia estas son de burlesque que vienen como en tres tamaños aunque la verdad es que las veo bastante parecidas todas hay algunas que son un poquito más estrechas otras un poquito más anchas estas las tengo nuevas porque cuando las uso pues se ponen así de feas y las estoy utilizando muchísimo junto con lo que yo utilizo para limpiar sobre todo los pinceles que es el jabón de coco de kirks este lo compro en ayer y me gusta muchísimo este formato me gusta más que la pastilla y queda igual de limpio o sea que la verdad es que os recomiendo que lo probéis porque me parece muy cómodo a mi las pastillas de jabón al final no sé donde dejarlas las envuelves a lo mejor en papel para que no te estorben pero luego tienes que estar rascando el papel de la pastilla no sé a lo mejor es cosa mía que soy un poco torpe o no lo sé pero no me funcionan bien y me parece un engorro tener pastillas por medio así que llevo utilizando este ya muchos meses y me gusta mucho y os lo recomiendo y el otro limpiador es el limpia pinceles de MAC que yo lo meto así en este fusfús nunca me sale esta palabra y me lo decís luego en comentarios me decís cómo se llama pero no se me olvida no sé cómo se llama me seguiré llamando fusfús toda la vida pues lo pongo aquí para incidir directamente sobre el pincel y limpiarlo entonces lo tengo que sacar en favoritos porque lo he usado muchísimo otro producto favorito son los papelitos antibrillos me da igual que sean de Mercadona de Ebay de donde sea son mis mejores amigos en verano este producto favorito es un poco no sé qué pero os lo enseño directamente es el alcohol en gel este creo sí es de Deli Plus este lo utilizo muchísimo tanto a la hora de maquillar como al estar por casa porque en verano me da la sensación de que está todo sucio todo el rato con el sudor de las manos y demás soy un poco escrupulosa no sé este verano estoy un poco como que me noto todo el rato las manos sucias entonces lo uso muchísimo en casa sobre todo me lavo las manos pero luego para trabajar me llevo este grande y para estar por la calle o lo que sea tengo otro más chiquitito y me gusta estar limpiándome las manos todo el rato lo noto todo súper sucio en verano y me da mucho asco otro favorito son unos es algo también un poco diferente pero son estos bastoncillos de Sephora me están gustando mucho también para maquillar es que este mes como lo que estoy haciendo más es maquillar pues al final mis favoritos van todos por ahí tiene dos partes como veis esta que es así planita y me gusta mucho para poder retirar a lo mejor si cae en punta y esta otra parte que es en punta que me gusta mucho también para definir a lo mejor la zona del exterior del ojo lagrimal estas cosas siempre he utilizado bastoncillos tradicionales los que son redondos por delante redondos por detrás pero estos la verdad que me están gustando mucho y bueno pues esos son de Sephora seguro que hay un montón de sitios más baratos así que ya estáis tardando en contarme dónde tengo que comprarlos bueno vamos con los favoritos así un poco random y diferentes en cuanto a aplicación móvil no sé qué deciros este mes la que más he utilizado ha sido Google Maps os lo juro pues de cuando vas a trabajar por ahí pues tienes que ponerte el Google Maps ha sido la que más he utilizado y bueno también estuve cuatro días en Londres en cuanto pillaba wifi buscaba Google Maps y como que me hacía pantallazos para luego saber llegar a los sitios andando porque me pilló la huelga de metro y tuvimos que andar muchos kilómetros entonces el Google Maps ha sido la aplicación que más he utilizado a pesar de tener iPhone la aplicación Maps que viene por defecto en el iPhone me parece una patata de hecho cuando estuve este verano en Bilbao no salía el pueblo al que iba en Maps pero en Google Maps sí y desde que fui a Bilbao solo uso Google Maps me parece una castaña y la verdad es que no he tenido mucho tiempo de pensarme este vídeo de contaros cuál ha sido mi aplicación favorita porque he utilizado dos también para el viaje una para hacer la maleta y otra para mapas pero os quiero hablar de ello cuando haga el vídeo de Londres que yo lo voy a hacer en un rato pero no sé cuándo estará en el canal seguramente antes que este sea como sea os lo dejaré en la caja de información cuando esté subido y lo que os digo no he estado utilizando muchas aplicaciones este mes sinceramente tengo un pelo quitando Snapchat que soy muy pasada con Snapchat ya lo sé me encanta Snapchat y luego también he estado utilizando esta pero no sé si funciona os la voy a enseñar pero no sé si funciona así de cutre soy se llama anti-mosquito yo vivo cerca de un riachuelo y o sea no os podéis imaginar la de mosquitos que hay por aquí entonces lo enciendes y eliges los gigahercios que yo pues yo que sé yo burro grande ande o no ande siempre lo pongo a tope de gigahercios y lo enciendo yo no escucho nada yo no sé de qué va esto pero bueno odio los mosquitos y siempre la llevo encendida no sé ya me contaréis si habéis utilizado a ver que me enfoco si habéis utilizado este tipo de aplicaciones si funcionan o no lo malo de esta es que si yo quiero salir atrás se cierra la aplicación no sé no entiendo si conocéis alguna y creéis que funciona me encantaría que me la recomendaseis este mes me podéis recomendar aplicaciones móviles vosotros a mí en cuanto al libro este mes he terminado bueno dos este mes sí he acabado dos pero uno ya salió en el vídeo favorito del mes pasado porque lo estaba leyendo era el cuaderno de Paula de Sara Ballarín 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 nunca lo sé siempre quedo fatal el que me he terminado que me lo he leído en un día bueno en total en horas cinco o algo así un día y dos ratitos así en la piscina y tal me lo terminé es un libro que se lee muy rápido se llama Querido World y bueno es una historia romántica con un puntito friki porque los personajes son un poco frikis y la verdad es que te lo lees súper rápido he de ser sincera y no me ha enganchado tanto a lo mejor como otros libros y hay una frase que se repite mucho a lo largo del libro y me recordó un poco a 50 sombras de Grey con lo de mi diosa interior que yo acabe de la diosa interior hasta las narices tanto que ni siquiera me acabe la saga lo sé no terminé 50 sombras de Grey no me gustó nada y esto sí que tiene una frase un poco repetitiva que es como ay jolín otra vez pero bueno la historia ya os digo que se lee súper rápido yo lo compré en Amazon de la colección de Beta Coqueta os lo voy a enseñar aquí porque luego con el Kindle cuando acabo un libro me da la opción de tuitearlo entonces yo siempre lo tuiteo todo soy así entonces aquí veis que pone termina el libro querido world de la colección Beta Coqueta esa es la portada y así como lectura para verano pues me parece que está bastante entretenido ¿qué voy a leer el resto del verano? pues Harry Potter es que lo tengo súper claro ya lo tenía pensado pero porque cuando acabé los últimos de Elizabeth Benavent me leí el de Sarah Ballarin y después me enteré que había sacado este también como de colección de Beta Coqueta que de hecho estuve en el evento y demás que fue súper bonito y muy especial y antes de leerme querido world ya estaba yo con la idea de quiero volver a leerme los libros de Harry Potter soy bastante freaky de Harry Potter os voy a dejar una foto para que veáis lo freaky que soy de Harry Potter sí así de freaky soy pero fue tan emotivo Alba me miraba como ¿en serio estamos haciendo cola para hacerte una foto ahí en el carrito? y yo sí y me decía tía es una pared es una pared con una placa y yo no tía es el andén 9 3 cuartos en fin soy un poco freaky de Harry Potter así que me los voy a empezar otra vez me apetece un montón no sé cambiar totalmente de estilo de lectura ¿qué más os cuento? serie de televisión estas no son nuevas sino que han empezado otra vez temporada y os las recomiendo The Strain os lo dejo escrito abajo en la caja de información no os preocupéis The Strain es una es una serie de la que yo me leí el primer libro los libros se llaman Oscura y no me acuerdo de los demás no me acuerdo se lo dejaré también en la caja de información pero el primer se llamaba Oscura son libros de Guillermo del Toro entonces os podéis imaginar un poco que son un poco raros ¿no? va como de vampiros pero está enfocado a un virus entonces la serie está fenomenal a mí me tiene todo el rato en plan va a salir un bicho va a salir un bicho va a salir un bicho que me pongo súper nerviosa es de esas series que no veo sola porque soy un poco cagueta las cosas como son pero me no sé me gusta un montón y os la recomiendo y ahora acaba de empezar la segunda temporada entonces estoy otra vez súper enganchada os voy a hablar de tres series que son las que estoy viendo más este mes la segunda es The Stunt la protagonista es Holly Berry creí que la serie había acabado y que la habían cancelado es una serie de a lo mejor me lo invento es que no sé si inventármelo o no bueno es una serie de un director de cine famoso vale no lo encuentro y para empezar me han inventado el nombre es Extant así tal cual como de extinguidos en un pretérito extraño bueno como no lo encuentro no digo nada pero me parece que los efectos visuales son de un director así tal y por eso mete muchos efectos de luz y todo eso se me preguntaría a mi chico cuando esté editando este vídeo y os lo habré puesto por aquí que es de esas cosas que te quedas con el quiero saberlo así que ya os lo diré para que lo sepáis también vosotros pues eso es una serie futurista de alienígenas y tampoco os cuento más porque si no os desvelo la serie y también acaba de empezar la segunda temporada y ha sido un sorpresón porque creí que la habían cancelado así que me encanta y me gusta me gusta ver a Holly Berry en una serie no sé me encanta esa actriz y aquí más no sé me gustan más las series que las pelis para este tipo de cosas y los efectos también muchas veces son mejores la tercera serie pues ya no sé si os lo dije en el vídeo pasado o no no lo sé pero he visto también del tirón toda la temporada de Orange is the New Black y bueno es una serie que me encanta lo que pasa que me la vi en una semana y ahora ya es como pues ya está ya la has visto y ahora que haces con tu vida pues ver otras series que más cosas pintaguñas que el mes pasado no lo dije y es que lleva siendo el mismo todo el verano es este que me lo tengo que repasar porque está un poco ya está un poco mal pero bueno ¿cuál es? venga trivial ¿qué es mal te lleva Saray Alma? en todos sus vídeos y en su vida y en su verano muy bien has ganado un gallifante es Fiji de Essie y ya está y nada más la verdad es que no tengo así nada más que decir así que aquí se va a quedar el vídeo estos han sido los productos favoritos de este mes random os recuerdo que tenéis el maquillaje en la caja de información que ya estará subido y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao se me va la olla chao chao